Música Tras los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense con relación a una posible sanción contra funcionarios venezolanos defensores de los derechos humanos en la región desestimaron la acción y la catalogaron de ilegal La verdadera violación de los derechos es esta acción que pretende imponer Estados Unidos a través de su gobierno parlamentario y presidido por su presidente una sanción que no está ajustada a derecho nadie le ha dado facultad a ese gobierno para sancionar a otro Explicaron que ningún país del mundo tiene la potestad legal de sancionar a otro según lo establecido por los tratados internacionales al tiempo reiteraron el apoyo al Ejecutivo Nacional ante las amenazas contra la soberanía nacional Rechazamos categóricamente esta acción que sin duda alguna va en contra de lo que significa pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Estatuto de la Organización de Naciones Unidas la Organización de Estados Americanos no está contenido ni tiene ninguna facultad este gobierno para sancionar a ningún gobierno del mundo puntualizaron que el país tiene a su disposición una constitución en la cual se contemplan las garantías de los venezolanos y por ende ninguna nación puede interferir ni mucho menos irrumpir el buen funcionamiento de la legalidad del país que se presenta en la cual se terminó en la parte de las